Y lo que queremos saber puntualmente es cómo comienza el drama para ustedes, qué es lo que puede contar la nena después del tercer o cuarto día de clases en el Jardín de Infantes. Son hechas contundentes, son cosas terribles que le hacía el asenio. No es una sola maestra, son varias. Le ataban las manitos, sí, son cosas terribles. Todo comienza con un cachetazo, con un golpe. Me contabas hace algunos minutos, contanos a todos, por favor. Empezó el... ella empezó el Jardín feliz, contenta. El tercer día quedó feliz, yo me voy a trabajar, la dejo a ella y me voy a trabajar, quedó contenta. Cuando la va a retirar el papá, no habló, lo saludó poco, la notó muy callada, le preguntó en el colectivo cómo le fue y le dijo, me porté mal, por eso la señora me pegó una cachetada. ¿Cómo fue? ¿Cómo te pegó? Y ahí ella se manifestó y le pegó con la mano bien fuerte en el rostro de mi esposo. Y ahí empezó a contar. ¿Cómo pudo? ¿Con dificultad? Y seguramente con mucha vergüenza lo que le pasaba, nos decías hace un ratito. Sí, la vergüenza, ella pobrecita, trataba de manifestar ella a través de juegos, todas las cosas que le estaban haciendo. ¿Te pudo contar con el paso de los días, ya ha pasado más de un mes y medio de todo esto, en qué consistían esos juegos? Sí, ella me contó todo. A mi esposo más le contó que a mí. Conmigo, si hay lo más, no quiere que yo la bañe, no quiere que yo me acerque a ella. Yo soy su mamá, le digo que estoy para cuidarla, para protegerla. Ella es mi tesoro. No sé.